Esta maleta apareció en un bosque de las Landas el 13 de julio. En el interior se encontraban parte de los restos de un cadáver. La cabeza de la víctima apareció un día después al otro lado de este camino ubicado en Tarnos, en el vecino territorio de las Landas, a pocos kilómetros de Bayona. Un deportista que realizaba footing localizó la maleta. Al comprobar que los restos que había junto a ella podían ser humanos, dio aviso a la gendarmería. Por el momento se han recabado muy pocos datos sobre este macabro hallazgo. Según las investigaciones se trata de un varón de entre 30 y 40 años, 1 metro 80 de altura, de entre 90 y 100 kilos de complexión atlética y medida de calzado 45. Las fuerzas del orden han publicado una fotografía, la del tatuaje en el homoplato izquierdo de la víctima. A petición de la gendarmería francesa, la policía española ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de esclarecer lo sucedido y conocer la identidad de la víctima. Los gendarmes han difundido estas fotografías también en las redes sociales. Al principio pensaban que se trataba de un vecino labortano desaparecido, pero al ser localizado días después sano y salvo, continúa la investigación.